Ya que se lo dice. Erick Vega, de aproximadamente 40 años de edad, resultó gravemente lesionado tras sufrir un accidente y caer desde el techo de una casa de dos pisos, a una altura de 12 metros, en una de las calles del municipio de la ciudad de Picalpa, departamento de Chontales. El percance ocurrió cuando el hombre realizaba desinstalación de unos tubos de radio e internet desde un segundo piso de un negocio local, perdiendo el equilibrio y cayendo en el CIN de otra vivienda. Y luego, en el vidrio de una camioneta que se encontraba estacionada, quedando tendido en el suelo e inconsciente. Rápidamente, personas que circulaban por el lugar llegaron corriendo a tratar a auxiliar a lesionado, quienes los trasladaron en un vehículo particular a la emergencia del Hospital Escuela Asunción para ser valorado por médicos de turno. Desinstalando eso estuve. ¿Qué es de rótulo? No, de radio e internet. El perdió pie al hacerse la rodilla del techo. ¿Cuánto está volando de una altura de...? Hablamos unos 12 metros. ¿Y él cae primero en el techo, ah? Cae en el techo y rebotó, rebotó en el techo y cayó en vehículo en una parte. ¿Y después en el suelo? Y cayó de cabeza en el suelo. Según testigos relataron que el hombre no portaba ninguna herramienta de seguridad. Subió la escalera para trabajar en el techo de la vivienda de dos pisos. Gracias a Dios, quedó para contar el cuento. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.